Tengo en la línea telefónica en estos momentos a José Refugio, él es abogado de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. José Refugio, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes. Bueno, pues conocimos la resolución del jurado el día de ayer y los 10 delitos que finalmente lo declaran como culpable. ¿Qué alternativa tiene la defensa de Joaquín Guzmán Loera en este momento, José Refugio? Sí, primero le quiero dejar claro que los encargados de la defensa en Estados Unidos son abogados diferentes servidores. Yo estuve en México y estoy en México, ausente de los intereses de la vacuna humana. En la línea de los abogados, que son los que propiamente van a decir la estrategia, Tengo entendido, porque aquí me lo he informado hoy, que en una entrevista que hubo con unos abogados, hablaron de que van a apelar ante la Corte Suprema contra la sentencia que está en contra de Joaquín Guzmán. Por pláticas que iba teniendo con William Stubart, el primer abogado que nos estuvo acudiendo para investigar lo que había en Estados Unidos en contra de Joaquín, me dijo que en efecto contra la sentencia que se presentara en contra de Joaquín se podría recorrer ante la Corte Suprema de Estados Unidos por violación de los procedimientos. ¿Cuáles son estas? Joaquín lo ha entregado a Nueva York, contraviniendo el tratado de expedición que existe entre México y Estados Unidos, en este ejercicio, la cláusula de especialidad, donde se autorizó a Estados Unidos para que le juzgaran en hogar contraviniendo la letra del tratado. Esta violación puede ser hecha a valer en la apelación, desde el que fue con lo que me dijo William Stubart. Es una suposición de personas que si los abogados van a apelar contra esta determinación, porque ya lo dijeron en la entrevista con la radio nacional, pues este va a ser uno de los puntos que van a combatir. ¿Cómo fue que llegó a continuación más en Estados Unidos? Hay que tomar en cuenta... Entiendo, José Refugio, entonces que los elementos son de procedimiento. Sin embargo, hay una decisión sobre la culpabilidad de 10 cargos. La apelación, y en esta ventana, hacia el 25 de junio, ¿les daría para ir también revisando cada uno de las culpabilidades de los 10 delitos que se le imputan? Mire, de acuerdo con el procedimiento de Estados Unidos, lo que el jurado decide no es cuestionable, ya no es revisable. Así es. La decisión de asesinato de firma. ¿Qué es lo que pasa? Es donde voy. Como la entrega de Joaquín Germán a Estados Unidos, estoy violando el tratado de extradición, eso se equipara a una detención milicia o arbitraria. La prueba ilícita surge de una interpretación de la Corte Suprema de Estados Unidos y México la adoptó. ¿Qué implica la prueba ilícita? Que aquello que se obtiene con violación de derechos humanos provoca una novedad y debe ser descuidado el proceso. De tal manera que si Joaquín llegó a Estados Unidos de manera ilícita, eso puede generar un efecto corrupto sobre el juicio que se le imputaba allá y provoca la nulidad de todo el juicio. Correcto. Ya nos acaba de dar entonces la nota. Lo que ustedes van a buscar es establecer los errores en el procedimiento, por lo tanto, violación a los derechos humanos, por lo tanto, buscarán la nulidad del juicio. Mire, esta opinión me la dio William Stugas. Yo no he platicado con los abogados que tienen aquí en Estados Unidos. Lo que supe es que van a interponer la apelación. Si van a interponer la apelación como abogado y de acuerdo con los comentarios que tuve con William Stugas, estoy seguro que van a plantear este problema. Es un tema que estuvimos viendo y que inclusive nosotros llevamos un amparo contra esa determinación de Lideraray en que, de verdad, el Tribunal Colegiado aquí en México no quiso analizar y sobrevivir contra la ley. Y nosotros aquí en México vamos a ir en queja ante el contexto de la legislatura contra el Tribunal Colegiado y vamos a acudir en queja ante la Comisión de Estado Americana, nosotros aquí en México. Como esta es una relación al derecho que también existe en Estados Unidos es una apreciación, es una opinión como jurista que lo más probable es que los abogados de Estados Unidos lo vayan a hacer. Yo no tengo influencia que sobre ellos ni tengo. Ni he platicado cuál es la estrategia impedida. Pero la opinión que usted tiene en función de lo que sucedió de México a los Estados Unidos, sin duda, va a generar algún tipo de camino como el que usted nos ha planteado aquí en el Heraldo Noticias. Yo sé que usted está en México. Sé también que es un profundo conocedor de Joaquín Guzmán Loera. Conoce su vida, lo conoce de manera personal. Yo quiero preguntarle, de los 10 delitos que se le imputan a Joaquín Guzmán Loera, ¿desde su punto de vista, en cuál es ese inocente? Mire, yo no estuve, yo no estuve, en el juicio, no conozco su, yo no conozco la vida de Joaquín Guzmán, yo conozco los procesos penales que tuvo en México, que enfrentó, pero en el caso de Nueva York, yo no conocí, no sé qué procesos, he escuchado lo que ustedes saben por la prensa, y en este caso, si el jurado quedó culpable, es porque el jurado consideró que había pruebas suficiente en su culpabilidad y de manera o grande, así lo transicieron. Mire, por ejemplo, concretamente, le pongo un caso, el delito más fuerte por el que se le acusa a su cliente es por haber introducido 200 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. ¿Lo hizo o no lo hizo Joaquín Guzmán Loera? Yo no tengo pruebas, no tengo datos que me permitan afirmar que sí lo hizo. El jurado lo encontró culpable, y si el jurado lo encontró culpable es porque, de acuerdo con su criterio y lo que escuchó, es responsable de eso. Entonces, el veredicto del jurado es incuestionable. Lo que se puede cuestionar es qué fue lo que pasó, cómo llegó Joaquín Guzmán allá. En ese aspecto, yo tampoco, a título personal, yo no puedo decir que Joaquín Guzmán es culpable de asustar. O inocente, porque yo le preguntaba de la inocencia. Yo no puedo decir una cosa u otra, no está en mis manos decirlo. Y yo como jurista, yo no cuestionaría el veredicto del partidario que dio el jurado. Yo cuestionaría la forma como llegó, la forma como que llegó ese juicio, y ese juicio es nulo por violación al debido proceso y al derecho humano de la garantía del juicio de Joaquín de que fue entregado contrariendo el tratado de expedición que hay entre México y Estado. De hecho, no se lo preguntaba como jurista, no se lo preguntaba como persona, como cercano, inclusive entiendo como amigo de Joaquín Guzmán lo era. ¿Usted conociéndolo, lo considera capaz de todos los delitos que se le imputaron y de lo que lo encontraron culpable? A mí, Joaquín, nunca me comentó alguna actividad ilícita de su parte. Jamás. Yo siempre hablé del proceso y es un tema que no me podría pronunciar yo, porque incurriría, de una forma u otra, incurriría en una respuesta de falta de presencia. Yo no tengo elementos para decir que es inocente, pero tampoco es porque yo lo conocí como abogado dentro de la presencia. ¿Cuándo va a tener usted contacto con la defensa de Joaquín Guzmán en los Estados Unidos? ¿Cuándo se van a reunir usted y ellos? No, no tengo por qué no me ir con ellos. Ahí llevan su defensa. Cuando está presencia me llegaron a mandar pedir alguna información por contacto de otra abogada y fue como platiqué, pero ellos son independientes, ahí están haciendo su trabajo. Yo no puedo cuestionar un trabajo, ni puedo orientarlos, ni puedo decir, no carezco de la capacidad para decirles que hagan. Entonces ellos no tienen por qué buscarme, ellos van a hacer su trabajo. Joaquín está en manos de muy buenos abogados. Tiene abogados de lujo, de prestigio, yo admiro a los abogados y no tengo nada que decir ni señales. Por lo pronto, José Refugio, yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada telefónica. Nos ha dado un elemento muy importante de criterio en cuanto desde su punto de vista como jurista, habría elementos para la nulidad del juicio. No con eso significa que lo vayan a hacer la defensa en Estados Unidos, pero desde su punto de vista los habría, ¿no es así? Sí, esa es una opinión a título personal por mi experiencia como abogado y por conocer la sopa de Joaquín. Que me brotó que tú también, todos escuchamos y nos enteramos con radio de la prensa, que los vestidos que le pusieron en contra de Joaquín Guzmán también hicieron señalamientos de corrupción contra funcionarios mexicanos de alto nivel, especialmente Calderón y Peña Nieto. Yo me sentí esta inquietud y se la comparto a usted. Claro. Si esos testimonios se les dio eficacia para encontrar a Joaquín culpable de los cargos que la profesora de la Fiscalía, no se dan testimonios fuertes para abrir una investigación contra esos funcionarios mexicanos que los vestidos que le pusieron en contra de Joaquín Guzmán. Es partible que nomás te gusten y les digan, ah, sí son verdaderos y son ciertos señalamientos por los actos de desechos de todos que le pusieron en contra de Joaquín Guzmán y en contra de sus testimonios fallos por los actos de corrupción que le imputaron a alto funcionario mexicano. Ahí hay que ver qué pasa con la Fiscalía de Estados Unidos y qué pasa con la Fiscalía Mexicana para investigar el pacto, ¿verdad? Pues vamos a estar muy atentos de esto, precisamente. En el momento que usted tenga más elementos, tenga este contacto con la defensa en los Estados Unidos y se vea todo este procedimiento que nos ha comentado aquí en el Heraldo Noticias. Lo vuelvo a buscar, volvemos a platicar para seguir complementando la información para el público que nos ve y nos escucha. Muchísimas gracias, José Refugio. Quedo a gusto, me sigo, vamos a platicar con usted. Es usted muy amable, gracias. Es José Refugio, es abogado de Joaquín Guzmán, lo era en México. Es un hombre que dice conocerlo bien, conocerlo a profundidad y conociendo el procedimiento en el cual se llevó a cabo la extradición desde México a los Estados Unidos, él considera que hubo errores en el procedimiento, por lo tanto, violaciones a los derechos humanos, por lo tanto, elementos suficientes para apelar la anulidad del juicio en Nueva York. Nos lo ha dicho uno de los abogados de Joaquín Guzmán, lo era.